Amigo imaginario. Suzy Oveja viene a jugar con Peppa. Hola, Peppa. Hola, Suzy. Este es mi nuevo amigo, Leo León. ¿En dónde está? Ahí no hay nadie. Suzy inventó un amigo imaginario. ¿Acaso no lo ves, Peppa? Juguemos a atrapar. Bueno, para ti, Leo. Peppa lanzó el balón al amigo imaginario de Suzy. Leo no puede atrapar el balón. Sí puede, solo que no le gusta jugar a atrapar. ¿Qué le gusta hacer a Leo? A Leo le gusta rugir. ¿Y va a rugir ahora, Suzy? Um, sí. ¿La que rugió fuiste tú? No, ese fue Leo. ¡Guau! Hola, Leo. Peppa finge que puede ver a Leo León. Leo, ¿también quiere ser mi amigo? ¿Y qué dijo? Está moviendo su cabeza. Eso significa que sí. Peppa, Suzy, ¿quieren venir adentro y comer pastel de fruta? Mamá cerdita tiene dos rebanadas de pastel de frutas para Suzy y Peppa. Mami, Suzy tiene un amigo imaginario y se llama Leo León. Ya veo. ¿Y a él también le gusta el pastel de fruta? ¡Guau! A Leo le fascina el pastel de frutas. No digas eso, Peppa. Eso no fue Leo. Fuiste tú. Leo prefiere el pastel de chocolate. No tengo pastel de chocolate. Leo va a comer pastel de fruta. ¡Guau! Dice que probará una rebanada. Mamá cerdita le da un poco de pastel al amigo imaginario de Suzy. ¡Dinosaurio! ¡George! ¡Te sentaste en Leo! George no sabe que Suzy tiene un amigo imaginario. Leo León dice que no quiere terminar su pastel. ¡George lo puede comer! ¿Podemos jugar arriba ahora? ¡Sí! ¡Vamos a disfrazarnos! Le preguntaré a Leo. ¡Oh! Leo dice que le gustan los disfraces. ¡Bien! ¡Vamos, Leo! ¡Ja, ja, ja! Peppa y Suzy juegan a disfrazarse. Peppa será un hada. ¡Te concedo un deseo! Mi deseo es ser la reina Suzy. Y Leo León será el bufón. Él no quiere ser un bufón. ¡Quiere ser el rey! ¡Llegó papá cerdito! Mamá cerdita dice que tienen una visita muy especial. Es solo Suzy, papi. ¿Estás segura que no hay nadie más, Peppa? ¡Sí hay alguien más! ¡El rey Leo León! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un honor conocerlo, rey Leo! Papá cerdito finge ver al rey Leo. ¿Me permite decirle que tiene usted una fina melena dorada? Sí, es muy fina. Y también viste sus mejores pantalones. ¡Oh, sí! Y su suéter azul. No, Peppa. Leo no tiene ningún suéter azul. Viste su mejor camiseta verde. Bueno, es entre verde y azul. Peppa, Susy, sus amigos llegaron. Los amigos de Peppa ya llegaron. Todos tienen puestas sus botas. ¡Vamos a saltar en los charcos de lodo! ¡Sí! ¿No crees que es mejor que Leo salte en los charcos de lodo con sus botas? ¡Oh, lo olvidé! ¡Leo también trae sus botas! ¡Véanlo! ¡Leo también está saltando! A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. Hasta a los amigos imaginarios. ¡La excursión! Peppa y sus amigos van de excursión. ¿Niños? ¿Niños? Atención, por favor. Vamos a ver si todos están aquí. Peppa y George. ¡Aquí! ¡Rebeca y Richard Liebri! ¡Aquí! ¡Cui! 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 ¿Sucia oveja? ¡Aquí! ¡Bajajaja! ¿Cebra Zoe? ¡Aquí! ¿Dani perro? ¡Aquí! ¡Bajajaja! ¿Emilia elefanta? ¡Aquí! ¡Bajajaja! ¡Pedro Pony! ¿Pedro Pony no está? Disculpe el retraso. Pedro, casi pierdes la excursión. Lo siento, señora Cacela. No importa. Llegas justo a tiempo. ¡Todos a bordo! La señora Liebre es la conductora del autobús. ¡A toda máquina! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Niños! ¡Atención, por favor! Hoy vamos a ir de excursión a las montañas. ¡Hurra! ¿Todos tienen sus loncheras? ¡Sí, señora Cacela! Señora Cacela, ¿podemos comer nuestro almuerzo ahora? Peppa, comeremos el almuerzo al llegar a las montañas. Peppa, ¿sabes qué tienes en tu lonchera? Una manzana roja. Yo tengo una manzana verde. ¡Vamos a cambiar! ¡Está bien! Peppa, Susi, ¿qué están haciendo? Susi me dijo que abriera mi lonchera. Peppa dijo que cambiéramos manzanas. ¡Está bien! Pero por favor, guarden algo de comida para el día. ¡Sí, señora Cacela! El autobús llega al pie de las montañas. El camino está muy empinado. ¡Vamos, autobús! ¡Lo puedes lograr! ¡Vamos, autobús! ¡Hurra! Peppa y sus amigos están en lo más alto de la montaña. ¡Observen qué vista! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Quién dijo eso? Es tu eco. ¿Qué es mi eco? Un eco es el sonido que escuchas cuando hablas fuerte en las montañas. Así. Los ecos son divertidos. ¡Ahora nuestro picnic! A Peppa le gustan los días de picnic. A todos les gustan los días de picnic. ¿Y los patos? Siempre aparecen cuando estamos de picnic. No, Peppa. Los patos no viven en lo alto de las montañas. ¡Oh! Hola, señores patos. ¿Quieren un poco de pan? Los patos tienen suerte hoy. Hay mucho pan. Los patos comen muy rápido. ¡Buen provecho! ¡Hora de ir a casa! ¡Todos a bordo! Es hora de ir a casa. Todos tuvieron un gran día. Vamos a cantar una canción. ¿Podemos cantar la canción de Bing Bong? Oh, oh. Por favor, señoras y señores, cantemos la canción Bing Bong. Muy bien. Tocamos con ritmo y cantamos también. Con un bing y un bong y un bing. Bong bing bong bing. Bing bong bing liu bong liu. Bong bing bong bing bong bing. Bing bong bing liu bong liu. ¡Papá capitán! Peppa y su familia toman prestado el bote del abuelo para este día. ¿Recuerda, papá cerdito? Presiona la palanca hacia adelante cuando quieras avanzar. Entiendo, abuelo cerdito. Adelante. Y hacia atrás para regresar. Y regresar. ¡Fácil! Y por favor, cuida mucho mi bote. porque lo acabo de pintar. ¡Oh, abuelo cerdito! ¡Qué viejo tan quisquilloso eres! ¿Mi tripulación está lista? ¡Sí, papá capitán! ¡Entonces, vámonos! ¡Uy! ¡El bote está regresando! ¡No! ¡Cuidado con el puente! ¡Ups! ¡Eso estuvo cerca! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Que se diviertan! Espero que mi bote regrese en una pieza. Deja de preocuparte. Va a estar bien. Peppa, toca la campana. ¡A la orden, papá capitán! Tengo un poco de hambre. Yo también. El abuelo nos dejó un almuerzo en la galera. ¿Qué es una galera? Una galera es una pequeña cocina. Síganme. Peppa y George van adentro del bote. ¡Guau! ¡Qué cocina tan pequeña! ¿En dónde está el almuerzo? El lugar indicado sería... ¡Aú! ¡Eso no es un almuerzo! Entonces debe estar aquí. ¡Y eso no es un almuerzo! Esta cocina tiene todo en el lugar incorrecto. ¡Guau! ¡Televisión! Papá Cerdito no encuentra el almuerzo. ¡Es imposible! Si esta fuera mi cocina, el almuerzo estaría... ¡Aquí! ¡Ah! ¡Bien hecho, Peppa! Peppa encontró el almuerzo. ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Los señores patos! ¡Hola, señores patos! ¿Quieren un poco de pan? A Peppa y a George les encanta alimentar a los patos. ¡Cuidado! ¡Plantas grandes a la vista! No te preocupes. El bote del abuelo pasará sin problemas. ¿Estamos atorados? No. Podemos ir de reversa. ¿Y ahora estamos atorados? Sí. ¡Ay, no! El bote del abuelo está atorado en las plantas. Voy a dar un empujoncito. ¡Con cuidado, Papá Cerdito! Sé lo que estoy haciendo. Cuando diga ahora, enciendan el motor. ¡A la orden, Papá Capitán! ¡Ahora! Papá Cerdito logra sacar el bote de las plantas. ¡Hurra! ¡Rápido, Papi! ¡Salta al bote! ¡Ay, no! Papá Cerdito se quedó atrás. ¡Nada! ¡Rápido, Papi! ¡Apaga el motor! ¿Qué está diciendo? ¡Apago el motor! Papá dice que apagues el motor. ¿Estás bien, Papá Cerdito? Sí, estoy bien. Pero regresemos a casa antes de que tengamos más aventuras. ¡A la orden, Papá Capitán! Ya se tardaron mucho. Espero que mi bote esté bien. ¡Mira! ¡Ahí vienen! ¡Hola! ¡Hola! Voy a estacionar el bote. Estacionas un auto, pero un bote lo tienes que anclar. ¡Te mostraré! Abuelo Cerdito va a anclar el bote. El secreto para anclar es hacerlo con mucho cuidado. ¡Cuidado con el puente! ¿Qué? ¡Cuidado detrás de ti! ¡Vamos! No fue mi intención hacer esto. ¡Miren! ¡El abuelo chocó su bote! ¡No importa, abuelo! ¡Te podrás divertir mucho al repararlo! Eso es cierto. A mí me fascina reparar cosas. ¿Te ayudo a reparar tu bote, abuelo? ¡Oh! Por supuesto que sí, Peppa. Los misterios. Peppa y su familia ven su programa favorito de televisión. El detective Papatín. ¡Soy el detective Papatín, el más famoso del mundo! ¡Oh! ¡Ayúdeme, señor detective! ¡No encuentro mi flor por ningún lado! ¡Mmm! ¡La flor la tiene arriba de la cabeza! ¡Oh! ¡Gracias, señor detective! ¡Eso fue sencillo! ¡Lo pude haber hecho! ¡Ja, ja, ja! Estoy seguro que sí, Peppa. Papi, ¿cuándo crees que quiero ser una detective mundialmente famosa? ¡George quiere ser un detective famoso también! Si van a ser detectives, los dos necesitan un sombrero. Los detectives siempre tienen sombrero. Ahora sí, parecen unos verdaderos detectives. Y necesitamos una de esas cosas graciosas que hacen ver las cosas más grandes. Una lupa. Creo que tenemos una en la alacena. Aquí tienen. Es una gran lupa de verdad. ¡Guau! ¿Cómo funciona? La pones enfrente de las cosas y se verán más grandes. La lupa hace que el pequeño pez se vea más grande. ¿Puedo ver, mamá? ¡Guau! La lupa hace que los ojos de George se vean más grandes. Ahora lo que necesitan, detectives, es un misterio por resolver. Papi, ¿qué es un misterio? Un misterio es algo en que los detectives son muy buenos para resolver. Como encontrar cosas que están perdidas. ¡Ya sé! Podemos encontrar el dinosaurio de juguete de George. Sabemos que siempre se pierde. ¡Dinosaurio! El señor dinosaurio no está perdido. ¿Y qué hay de tus gafas, papi? También siempre las pierdes. Ah, no. El día de hoy las tengo puestas. Pero no es justo, papá. No tenemos ni un misterio. ¿Quieres que haga un misterio para resolver? ¡Sí, hazlo! Papá Cerdito va a inventar un misterio. Ahora, dime, ¿qué hay en la mesa? El pececito, Teddy, una caja de sorpresas y el señor dinosaurio. Así es. Se ve muy difícil. Trata de recordar a todos. El pececito, Teddy, la caja de sorpresas y el señor dinosaurio. ¿Los recuerdas a todos? Sí. Muy bien. Ahora tienes que salir por un rato. Te llamaré cuando esté listo. Se escucha como si papá subiera las escaleras. Y ahora ya viene de regreso. Muy bien. Ahora ya pueden entrar. En la mesa falta algo. ¿Saben lo que es? El señor dinosaurio está ahí. El pececito. La caja de sorpresas. Entonces, ¿qué falta? Ah, Teddy. Excelente. Teddy no está. Bien hecho, Peppa y George. Fue muy fácil para nosotros. Somos detectives famosos. Ah, pero eso es solo la mitad del misterio. ¿A dónde se fue Teddy? Ah, no lo sé. ¿Qué son esas cositas en el suelo? Son migajas de pastel. La lupa hace que las migajas sean más fáciles de ver. Me pregunto si Teddy comió pastel. Y las migajas dejaron este camino. Teddy comió muchas migajas. Las migajas llevan a Peppa y a George hasta la habitación. Ah, las migajas llegan hasta aquí. ¿Cómo vamos a encontrar a Teddy? Hazme preguntas y yo simplemente te contestaré sí o no. Muy bien. Um, ¿Teddy está en la habitación? Sí. ¿Teddy está en la cama de George? No. ¿Teddy está en la cama de arriba? Sí. ¡Teddy está en mi cama! ¡Hurra! ¡El misterio está resuelto! ¿Quieres ser todavía una detective cuando crezcas, Peppa? Ser detective es muy difícil. La próxima vez quiero ser la que haga todos los misterios. Como tú lo hiciste, papi. El paseo en bicicleta. Es una hermosa mañana soleada. Peppa y George terminan su desayuno. Hoy es un buen día para ir en bicicleta. ¡Paseo en bicicleta! ¡Hurra! A Peppa y a George les fascina pasear en bicicleta. Peppa tiene su bicicleta. George tiene su triciclo. Mamá y papá tienen su bicicleta para dos. ¿Qué es eso? Es nuestra bicicleta. Yo me siento al frente y mamá cerdita se sienta atrás. Y podemos poner estos dos asientos hasta atrás para Peppa y George. Pero queremos subirnos en nuestras bicicletas. George es muy pequeño. Sus piernas se van a cansar. Pero soy niña grande. Yo no me canso. Será un largo paseo, Peppa. ¿Estás segura? Sí, papi. Lo estoy. Muy bien. ¿Estamos listos? Sí, papá cerdito. Entonces, ¡vamos! ¡Sí! ¡Voy ganando! No es carrera, Peppa. Solo es un paseo tranquilo en bicicleta. Sí, papi. Pero yo estoy ganando. ¡Ahora nosotros ganamos! ¡No me gusta pedalear cuesta arriba! Peppa, ganamos la carrera. No lo hicieron, papi. Porque yo ya no estaba compitiendo, papi. Pero ahora sí. Acá no me alcanza. ¡Ajá! ¡Tú hiciste trampa, cerdita! ¡Hola, patos! ¡Tenemos una carrera de bicicleta! ¡Hola, patos! ¡Ajá! Olvidé lo mucho que me gusta la bicicleta. ¡Ay! Olvidé que no me gusta pedalear cuesta arriba. El camino está muy empinado. ¡No me gusta pedalear cuesta arriba! ¡Pero mira qué hermosa vista! ¡Por todos los cerdos! ¡Esto está muy duro! ¡Mamá cerdita, no estás pedaleando! ¡Lo siento, papá cerdito! ¡Disfrutaba el paisaje! Peppa y su familia llegaron a la cima de la colina. ¡Todos los amigos de Peppa están aquí! ¡Hola, Peppa! ¡Hola! Tendremos una carrera en nuestras bicicletas. Peppa, ¿quieres competir también? ¡Muy bien! Mientras la carrera sea de bajada. ¡Está bien! Peppa y sus amigos van a la cuesta de la colina. ¿Están listos? ¡Listos! Pueden comenzar cuando toque la corneta. ¡Así! ¡Pedro salió muy rápido! ¡Espera, Pedro! ¡La carrera no ha comenzado aún! ¡Lo siento, señor cerdito! Solo les estaba mostrando cómo suena la corneta. ¡Wii! ¡Espera, espera! Lo siento, Pedro. Esta vez fue mi culpa. La siguiente vez que toque la corneta, te podrás ir. Oye, ¿dijo ir? Sí, eso creo. ¡Vamos! ¡Vamos, Peppa! ¡Pero, papi! ¡No has tocado la corneta! ¡Dani Perro va al frente! ¡Esperen! ¡Sí! ¡Gané! ¡Bien! Sí. Soy muy buena en bicicleta cuesta abajo. Los amigos de Peppa se van a casa. ¡Adiós, Peppa! ¡Adiós! Hora de ir a casa, Peppa. Mami, estoy cansada. Todas estas subidas y bajadas cansaron a mis piernas. ¿Me llevan en su bicicleta? ¿Y dónde se sentará papá cerdito? Ah, papi puede ir en mi bicicleta. Es muy cómoda. ¡Oh! Está bien. Me gusta esta bicicleta. Papi, ¿te gusta mi bicicleta? Sí, Peppa. Es muy cómoda. ¡A nadar! Peppa y su familia están en la piscina. Papá cerdito usa su traje de baño. Mamá cerdita usa su traje de baño. Peppa usa su traje de baño. ¡Deprisa, George! ¡Todos te estamos esperando! George usa su traje de baño. Peppa, George, dejen que papá les ponga sus flotadores. ¡Listo, George! Tus flotadores te hacen ver más grande. ¡Ahora yo! ¡Bien! ¡Ahora ya podemos ir al agua! ¡Hurrá! Es la primera vez que George está en la piscina. ¿Por qué no metes un pie al agua, George? Tal vez debas intentar con el otro pie. Tal vez George pueda meter los dos pies al mismo tiempo. ¡Buena idea! ¡Bien le he hecho, George! ¡Pero no hay por qué salpicar tanto! Llega Rebeca Liebre con su hermanito Richard Liebre. ¡Hola, Rebeca! ¡Hola a todos! ¡Richard, sostente de esto! Para que practiques la patada con tus piernas. George, ¿quieres practicar la patada con tus piernas? ¡Muy bien! ¡Pero trata de no salpicar! Los niños grandes no salpican. Somos muy buenas para nadar. Cuando George y Richard sean grandes, entonces van a nadar como nosotras. ¿Verdad, Rebeca? Sí. ¡Richard tiene una regadera de juguete! ¡Basta, Richard! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Richard arrojó su regadera a la piscina! ¡Mami! ¡Lo siento, Richard! ¡No la puedo alcanzar! ¡Está muy profundo! ¡Mami! No puedo nadar bajo el agua. Yo tampoco puedo nadar bajo el agua. Por favor, sostén mis gafas, mamá cerdita. ¡Hurra! ¡Aquí tienes! ¡Buen trabajo, papá cerdito! Yo soy bastante bueno para nadar bajo el agua. ¡Oh! La regadera es para bebés. Papi, ¿podemos saltar desde el trampolín? Lo siento, Peppa. Los trampolines solo son para los adultos. ¡Alégrense las dos! ¡Pueden verme hacerlo! ¡Ay, papi! ¡Tu estómago está muy grande! ¡Ah! ¡Qué absurdo! Gané trofeos enclavados cuando estaba más joven. Eso fue hace mucho tiempo, papá cerdito. ¡Qué suerte! Me he mantenido en forma y fuerte. Por favor, mamá cerdita, toma mis gafas. Verán mejor si me observan desde afuera. ¡Por favor! ¡No nos salpiquen mucho, papi! Puedes apostar a que no lo haré, Peppa. Ah, creo que necesito un trampolín más alto. Por favor, ten cuidado, papá cerdito. ¡Sí! ¡No nos salpiquen mucho, papi! ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquila, Peppa! ¡No nos salpiquen, papi! ¡Te dije que no lo haría! ¡Muy bien, papi! ¡Bien hecho, papá cerdito! No necesito mi toalla. Tengo una manera muy especial de secarme. Papá cerdito salpica todos de agua. ¡Papá cerdito! Discúlpenme todos. Pinturas. Peppa y George hoy van a pintar. Necesitamos periódico viejo para ponerlo sobre la mesa. ¡Sí! Papá cerdito, lee su periódico. Pueden usar mi periódico en cuanto lo termine de leer. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Sí! Ahora podemos empezar a pintar. ¡Ay, no, George! Los niños grandes no ponen sus manos en la pintura. A George le fascina pintar con las manos. A Peppa le fascina pintar con las manos. ¡Muy bien! ¿Puedo tomar una papa, mamá cerdita? No están cocinadas todavía, papá cerdito. ¿Tienes hambre, papi? No me la voy a comer. A ver, vean esto. ¿Qué va a hacer, papá cerdito? ¡Uh! Ahora, ¿quién me puede decir qué es esto? ¡Una flor! ¡Qué ingenioso, papi! ¡Ja, ja, ja! Me gustaba pintar cuando era joven. ¿Dónde están mis viejas cosas de pintura? ¡Papi! ¿Por qué tienes ese gorro tan gracioso? ¡Ja, ja, ja! Esta es mi boina. Me pone de humor para pintar cosas. ¿Ahora qué pintaré? Buena elección, George. Pintaré el viejo árbol de cerezas. ¿Qué es eso? Es un caballete, Peppa. Sostiene el lienzo. ¿Y qué es un lienzo? Es como papel para pinturas muy especiales. ¿Eso es dentrífico? ¡Ja, ja, ja! No, Peppa. Estas son pinturas especiales para artistas mayores. Listo. ¿Con qué color debo comenzar? Rojo, por favor. ¿Por qué rojo, Peppa? Porque el rojo es mi color favorito. Pero primero necesitamos pintar el cielo. Mira, ¿qué color es? Azul, por supuesto. Muy bien. Vamos a comenzar con azul. Ahora, para el árbol de cerezas, necesitamos verde para las hojas. Pero no tienes verde. Pero no tienes verde. No importa. Si mezclamos pintura azul con amarillo, podemos tener verde. El mezclar azul con amarillo lo convierte en verde. ¡Qué bonitas hojas verdes! Y aquí hay algo de césped. Pero, ¿qué pasó con las ramas? No tenemos pintura café. Podemos hacerla. Mezclamos el verde con el rojo. El mezclar verde con rojo lo convierte en café. Papá cerdito pinta el tronco y las ramas del árbol. ¡Guau! Papi, ¿puedo pintar las cerezas? Sí, Peppa. Mete tu dedo en la pintura y pinta en el árbol. Uno, dos, tres. Muy bien. Ahora es el turno de George. ¡Guau! ¡Qué gran pintor eres, George! ¡Listo! La pintura ya está. ¡Yupi! ¡Oh, son los señores patos! ¡Hola, señores patos! ¡Estamos pintando un cuadro! Los patos corren sobre las pinturas de papá. ¡Chu, chu! ¡Patos desordenados! ¡Patos! ¡Aléjense de la pintura! ¡Ay, no! Los patos dejan huellas en todo el cuadro. ¡Ay, no! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Mami! ¡Los señores patos arruinaron nuestra pintura! Mmm, vamos a ver. Los patos dejan huellas en el jardín, iguales a las de la pintura. La pintura de papá no se arruinó, Peppa. ¡Es perfecta! ¡Hurra! Ah, sí. Tengo un poco de experiencia en la pintura. Y también los señores patos. ¡Ja, ja, ja! ¡El gran taller! Este es el gran taller del gran perro. ¡I, i! Aquí viene Peppa y su familia en su auto. ¡Hola, Danny! ¡Wow, wow! ¡Hola, Peppa! ¿En qué los podemos ayudar? Tenemos combustible, aire para neumáticos y lavado de autos automático. Ah, dos paletas de hielo, por favor. Ah, claro. El gran taller del gran perro vende muchas cosas, hasta paletas de hielo. Gracias. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Amo a nuestro auto. ¡Ja, ja, ja! Y nuestro auto nos ama a nosotros. ¿O no? ¡Ay, no! El auto se detuvo. No está bien. No va a encender. Ya sé. Le llamaré al gran perro. ¿Taller del gran perro? ¡Auxilio! ¡Nuestro auto se averió! ¡Danny, tenemos trabajo que hacer! ¡Yupi! ¡Al rescate! ¡Al rescate! ¡Miren! ¡Son Danny y el gran perro! ¡Hurra! Gran perro sabe todo de los autos. Mmm... ¿Es muy grave? No. Solo se quedaron sin combustible. ¿Qué podemos hacer? Hay mucho combustible en mi taller. Los remolcaré allá. Gran perro remolca el auto de Peppa hasta el taller. Gran perro llena de combustible el auto de Peppa. Gracias, gran perro. Llegan sucio oveja y su mamá en su auto. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! Nos quedamos sin combustible. Y el gran perro nos rescató. ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Ay, no! ¡Los neumáticos se quedaron sin aire. ¿Entonces gran perro nos va a rescatar? Espero que sí. Gran perro habla. Ya veo. No se asuste, mamá oveja. Voy en camino. ¡Al rescate! ¿Yo también voy? ¡Sube, Peppa! ¡Al rescate! ¡Al rescate! ¡Hola, Susy! ¡Venimos a rescatarlas! ¡Hurra! Gran perro llena de aire los neumáticos. Muchas gracias, gran perro. Llegan Abuela Cerdita y Abuelo Cerdito en su auto. ¡Hola a todos! ¡Hola, Abuelo Cerdito! ¿Quieres combustible o aire? No, gracias. Quiero probar tu nuevo autolavado. ¡Claro que sí! ¡Funciona por computadora! ¡Hola! Soy el autolavado del futuro. Primero, agua jabonosa. Después, un enjuague. Y por último, encerado. ¡Guau! Lo siento. Tengo una falla. ¡Ay, no! La computadora se averió y el auto del abuelo se quedó ahí. ¡Ah! Haz algo, por favor, gran perro. Ah, no sé cómo arreglar computadoras. Mi papá arregló nuestra computadora en casa. Ah, bueno, yo no arreglé la computadora, solo... Bien, esto es trabajo para Papá Cerdito. Mmm... Tal vez si la apago... Y después... ¿La enciendo de nuevo? Papá Cerdito arregló el autolavado. ¡Hurras! Gran perro es el mejor para arreglar autos. Pero mi papá arregló el autolavado. El sendero. Hoy Peppa y su familia van a salir de la ciudad. Papi, ¿qué vamos a ver en el campo? Vamos a ver aves, árboles, flores y abejas. ¡Dinosaurio! No, George. No creo que veamos a ningún dinosaurio. Este es el comienzo del sendero. ¡Ya llegamos! ¡Hurra! Papá Cerdito, no olvides el almuerzo. ¡Como si pudiera! Papi, ¿cómo sabemos hacia dónde ir? ¡Fácil! El mapa dice que debe haber una señal para comenzar el sendero aquí. ¡Bien hecho, papá Cerdito! ¡Ay, no! Papá Cerdito olvidó el almuerzo. Peppa, ¿qué cosas interesantes ves? Solo árboles, árboles y más aburridos árboles. Peppa, no estás observando bien. Está bien, voy a observar muy bien y aún así no veré nada. ¡Oh! ¿Qué es eso? Peppa, encuentra algunas huellas. ¿De quién son estas huellas? ¡Dinosaurio! ¡Ay, George! No son huellas de dinosaurio. Vamos a seguir las huellas para ver quién las hizo. ¡Sí! Tenemos que guardar silencio para que no asustemos a nadie. ¡Sí, mami! ¡George! ¡Shh! ¡Shh! Peppa, George, siguen las huellas. ¡Miren! ¡Las huellas son de un ave! Está volando hacia un árbol. ¿Dónde? Aquí, Peppa. Mira por los binoculares. Los binoculares agrandan todo. Veo una, dos, tres aves bebés. ¡Ah! Me pregunto qué comerán. ¡Están comiendo gusanos! ¡Qué asqueroso! George encuentra más huellas. ¡Uh! ¡Qué huellas tan pequeñas! Las huellas son de hormigas. Ellas recolectan hojas para comer. ¿Van a almorzar ensaladas? ¡Sí! Hablando de almuerzo, vamos a almorzar. ¡Oh! ¡El almuerzo! Papá Cerdito, ¿dejaste el almuerzo en el auto o no? Ah, sí. Pero no hay problema. Solo regresamos al auto para comer. Pero, ¿hacia dónde está el auto? Mi mapa nos dirá. Por aquí. ¡Oh! ¿Quién puso ese árbol ahí? No viene en el mapa. ¡Ay, papá Cerdito! Estamos perdidos, ¿verdad? Ah, sí. ¿Y ahora cómo vamos a encontrar el auto? George encontró más huellas. ¡Uh! ¡Qué huellas tan grandes! ¡Dinosaurio! Muy interesante. ¿Qué? ¿Acaso George encontró huellas reales de dinosaurio? No. Estas son nuestras huellas. Y si seguimos todas las huellas, vamos a encontrar el camino de regreso al auto. Y nuestro almuerzo. ¡Hurra! Nada nos puede detener para encontrar nuestro auto. Estamos sanos y salvos. ¡Oh! No esperaba eso. Por suerte, traje la sombrilla. La lluvia está desvaneciendo las huellas. ¿Cómo vamos a encontrar nuestro auto? Y nuestro almuerzo. ¡Son los patos! Siempre aparecen cuando hay almuerzo. Lo siento, señores patos. No tenemos almuerzo por ahora. No podemos encontrarlo. ¡Ya sé! Señores patos, ¿nos pueden ayudar a encontrar nuestro almuerzo? ¡Ja, ja, ja! ¡Llegamos! ¡Hurra! Gracias, señores patos. ¡Me fascinan los senderos! Sí. Y a mí me fascinan los almuerzos. Y a los patos también. Y a las aves les fascina el almuerzo. Y a las hormigas también. A todos les fascina el almuerzo. ¡El dentista! Todas las mañanas Pepe y George se cepillan los dientes. Hoy Pepe y George irán al dentista. Pepe, George, ¿listos para ir a revisión? Estoy muy ocupada para la revisión. Tengo la hora del té con Teddy. Sí, estamos muy ocupadas. Todos necesitamos revisiones para asegurarnos de que nuestros dientes estén saludables. Muy bien, papi. George, ¿tus dientes están limpios como los míos? Es la primera visita de George al dentista. Los dos tienen unos hermosos y limpios dientes. Estoy seguro que el dentista estará muy contento. ¡Ja, ja, ja! Pepe y George están en el dentista, esperando su revisión. ¡Esperar es aburrido! Esta revista es muy interesante. Toda habla de papas. Pepe, George, el dentista los verá ahora. ¡Hurra! Él es el Dr. Elefante, el dentista. Hola, Pepe. ¿Has cepillado tus dientes? Sí, Dr. Elefante. Bien. Ahora, ¿quién va primero? Yo voy primero porque soy una niña grande. Observa, George. Siéntate en la silla, por favor. Sostente fuerte. ¡Wii! Abre la boca, por favor. ¡Ah! Ábrela más, por favor. ¡Ah! Bien. Ahora veamos. El Dr. Elefante usa un espejo pequeño para ver los dientes de Pepe. Espero que no hayas comido muchas golosinas, Pepe. ¡Ah! 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 Es un poco difícil hablar cuando tu boca está muy abierta. ¡Ah! ¡Ah! Listo. Ya está. ¡Qué hermosos dientes limpios! Ella se parece a mí. ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo tomar ahora el agua rosa, doctor? Sí. Pero no la bebas, Pepe. Escúpela. George, ahora es tu turno. No. George no quiere pasar. Quizá puedas abrazar al señor dinosaurio mientras el dentista revisa tus dientes. ¡Ja, ja, ja! 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 Puedes reconocerlo, señor dinosaurio. No es un dinosaurio real. Está hecho de plástico. ¡Ja, ja, ja! Sostente fuerte. Lo estás haciendo muy bien, George. Ahora, ¿me puedes enseñar tus dientes? George no quiere enseñar los dientes al dentista. George, abre la boca. Así. Ahora, veamos. Ya está. Tienes dientes muy fuertes y limpios, George. ¿Son tan bonitos como los míos, doctor elefante? ¡Ja, ja, ja! Sí. George está muy orgulloso de tener dientes limpios. George, no olvides el agua rosa. Oye, espera. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa, doctor elefante? George tiene dientes limpios, pero este joven dinosaurio los tiene muy sucios. ¡Oh, no! El doctor elefante está muy enfadado con el señor dinosaurio. No mucho, Peppa. Pero mi trabajo es dejar los dientes limpios. El chorro de agua, por favor, señora liebre. El dentista usa agua para limpiar los dientes del señor dinosaurio. El pulidor, por favor, señora liebre. Esto será un poco ruidoso. El doctor elefante limpia los dientes del señor dinosaurio. ¡Rosa, rosa! Cierto, George. El señor dinosaurio necesita agua de color rosa. Cielos, ¿qué dientes tan brillantes tiene, señor dinosaurio? ¡Dinosaurio! ¡Qué miedo! George quiere al señor dinosaurio. Y más ahora que tiene dientes bonitos y limpios. El resfriado de George. Hoy está lloviendo un poco. Peppa, George, pónganse sus impermeables. Cuando llueve, Peppa y George deben usar sus impermeables. A George no le agrada usar su gorro para la lluvia. George, debes ponerte tu gorro. ¿Por qué? Para que no te mojes, George. ¿Por qué? Porque te puedes resfriar. ¿Por qué? George, ¿quieres jugar en el jardín? Entonces, ponte el gorro. ¡Vamos, George! Peppa y George van a saltar en los charcos de loros. George no quiere usar su gorro para la lluvia. Peppa, George. ¡Vengan adentro! ¡Llueve mucho para jugar ahora! ¡Oh, George! ¿En dónde está tu gorro? ¡Achí! George tiene resfriado. ¡Achí! ¡Ay, pobre George! No te ves muy bien. No te preocupes. Voy a llamar al Dr. Oso Brown. Hola. Habla el Dr. Oso Brown. Sí, entiendo. Acueste a George y voy para allá. Gracias, Dr. Oso Brown. Eh, adiós. ¿Se van a llevar a George al hospital? ¿Y le van a dar medicina? No. George tiene que permanecer en cama. ¡Oh! ¿Entonces George no está en verdad enfermo, papá? ¡Ah! ¡Qué desagradable! ¡Pobre George! Vamos a acostarte. George, tienes que quedarte en cama por un rato. ¡No! George no quiere quedarse en la cama. George, tienes que quedarte en cama hasta que mejores. ¿Por qué? Porque tienes que guardar calor. ¿Por qué? Eh, porque así lo ordenó el Dr. Brown. ¡Hola! ¿En dónde está mi paciente? Abre la boca y di... ¡Ah! George está un poco preocupado. Peppa, tú eres grande y valiente. ¿Le puedes enseñar a George cómo decir... ¡Ah! ¡Claro, doctor! ¡Ah! ¡Ah! George está resfriado. ¿George necesita medicina? No, pero puede tomar un vaso con leche tibia al momento de acostarse para ayudarlo a dormir. Gracias, doctor oso. De nada. ¡Adiós! George ha estado en cama todo el día. Ya es hora de dormir para Peppa. George, ¿te sientes mejor? ¡Ah! ¡George no está mejor! ¡Ah! ¡George, Néstor no des tan fuerte! ¡Esto es imposible! George, aquí tienes leche tibia para que puedas dormir. ¡Ah! ¡ wam! La leche tibia hace que a George le dé mucho sueño. Buenas noches, mis pequeños. ¡Ah! ¡Está tan callado y tranquilo! ¡Ah! 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 Es de mañana. George durmió muy bien. George está mejor ¡Síganme todos! ¡Es una mañana hermosa y soleada! George usa su gorro para la lluvia No quiere resfriarse de nuevo ¡Oh, George! No necesitas usar tu gorro ¿Por qué? Porque hoy está soleado ¿Por qué? George, ¿puedes dejar de decir por qué todo el tiempo? ¿Por qué? George ya se siente mejor Amigos por correspondencia Pepe y sus amigos están en el aula de clases ¿A quiénes les gustan los amigos por correspondencia? ¡Amigos! ¿Y qué es eso? Es una niña o un niño que le escribe cartas a un amigo Esta niña vive en Francia Su nombre es Albina Asna ¿Albina Asna puede ser mi amiga? ¡Claro que sí, Pepe! ¡Hurra! Es temprano El señor Zebra entrega una carta a la casa de Pepe ¡Correo! A Pepe y a George les agrada cuando llega el correo Va dirigida a la señorita Pepe Cerdita ¡Esa soy yo! Mami, ¿la puedes leer para mí? ¡Claro que sí! Es de Albina Asna ¡Mi amiga! ¿Qué dice? Bonjour, Pepe Comment ça va? Mami, ¿por qué dices esas palabras graciosas? Es francés, Pepe Significa hola, ¿cómo estás? ¿Y qué más dice, mami? Yo te ayudo Game Les Princeses et Juei avec Mis Amis ¡Eres muy listo! Soy experto en francés ¿Qué significa? Papá limpia sus anteojos para que pueda ver mejor la carta No está bien No tiene sentido Significa, me gustan las princesas y jugar con mis amigos Eso era lo que iba a decir ¿Quiero hablar francés? Tal vez puedas hablar con Albina Asna ¿Cómo? Su número está en esta carta ¡Yupi! Bonjour, es posible que Pepe parle a Alvin Mamá Cerdita pregunta si Pepe puede hablar con Albina Hola Bonjour 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 Ahm Ahora, ¿qué más le digo? Comment ça va? Comment ça va? ¡Adiós! Au revoir Au revoir Bueno, ¿qué te dijo? ¿Me hablo en francés? Bonjour, George Comment ça va? Pepe dice, ¿cómo estás en francés? Dinosaurio No, George Así no es como se habla en francés Es de mañana El señor Zebra, el cartero, entrega correspondencia en la casa de Pepe ¡Cartas! ¡Hurra! ¿Me puedes dar mi carta de Albina, por favor? Lo siento, Pepe Hoy no hay cartas para ti Me pregunto ¿Quién será? Bonjour Soy Albina Azna Y vengo a ver a Pepe ¡Es Albina! Bonjour Bonjour, Pepe Ellos son mi mamá, mi papá y mi hermano DJ Bonjour Ella es mi mamá, mi papá y mi hermanito George Hola Dinosaurio Drago ¿Habla francés, señor cerdito? Soy experto en francés Ah, para el sport Yo adoré la equipo de fútbol de París ¿Qué le voto a tu equipo de fútbol? ¿Puérrever? Sí Albina, podemos saltar en charcos de lodo Albina no le entiende a Pepe Pepe no le entiende a Albina Todo es tan diferente en francés, papi Vamos, Pepe ¡Oh! Eso era lo que te iba a enseñar A eso le decimos saltar en los charcos de lodo ¡Oh! ¡Shotog saltar en los charcos de lodo! A todo el mundo le fascina brincar en los charcos de lodo Rebeca Liebre Es el final de otro lindo día Pepe y George juegan con sus amigos Rebeca y Richard Liebre ¡Hora de ir a casa, mis pequeñas liebres! Ah, pero queremos jugar más, mami Tal vez mañana ¿Pepe y George pueden venir mañana a nuestra casa? Sí ¡Yupi! ¿Por qué llora a Richard? Tiene un poco de miedo para bajar las escaleras ¿Por qué? No tenemos escaleras en nuestra casa ¿Qué? ¿No hay escaleras? Así es Ya lo verás mañana ¡Adiós! ¡Adiós! Es de mañana Pepe y George van a la casa de Rebeca Liebre hoy Mamá Cerdita puede conducir y yo voy a leer el mapa ¿Estás seguro, papá Cerdito? Porque siempre nos perdemos cuando lees el mapa No, no nos perderemos Muy bien ¿Están todos listos? Sí, mamá Cerdita Entonces, vámonos Pepe y George están muy emocionados Nunca han ido a la casa de Rebeca Liebre Papi, ¿ya estamos cerca? El mapa dice que la casa de Rebeca Liebre está en la colina que sigue No lo entiendo Aquí es donde Rebeca Liebre debe vivir Ya nos perdimos Solo está este jardín de zanahorias ¿Dónde podrá estar la casa de Rebeca Liebre? ¡Hola a todos! ¡Rebeca! ¿Quieren jugar en mi habitación? ¿Tu habitación? ¿Pero en dónde está tu casa? Pepe no ve por ningún lado la casa de Rebeca Liebre Esta colina es nuestra casa Se llama Madriguera Te mostraré ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Vamos! No tenemos escaleras Tenemos túneles ¡Guau! La casa de Rebeca es muy diferente a la de Pepe Esta es nuestra habitación ¡Guau! Tienen una cama, una ventana y una caja de juguetes como la de nosotros ¡Por supuesto! Me gusta tu casa ¡Desearía ser una liebre! ¡Ya sé! ¿Les puedo enseñar a los dos cómo ser una liebre? ¡Sí! ¡Por favor! Primero tienen que mover su nariz Y chillar así ¡Scuik! 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 Muy bien, Pepe Liebre y George Liebre A Pepe le gusta ser una liebre A George le gusta ser una liebre A las liebres les gustan las zanahorias ¡Deliciosas! ¡Nyum, nyum, nyum, nyum! ¡Delicioso! A George no le gustan las zanahorias Ni siquiera las probará ¡Ah, bueno! ¡Más para nosotros! Rebeca, ¿qué más les gusta hacer a las liebres? A las liebres les gusta brincar ¡Vamos afuera! ¡Les mostraré! ¡Vamos a brincar! ¡Scuik! ¡Scuik! A las liebres les gusta brincar ¡Scuik! ¡Scuik! Son muy buenas, liebres ¡El almuerzo está listo, niños! ¡Scuik! 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 Los liebres ya prepararon el almuerzo Rebeca nos enseñó a cómo ser liebres ¡Scuik! ¡Scuik! ¡Oh, oh, oh! Entonces disfrutarán el almuerzo Es nuestro favorito ¡Zanahorias! ¡Deliciosas! ¡Deliciosas! George no comerá zanahorias ¡Ay, George! Pensé que eras una liebre Las liebres adoran las zanahorias ¡Scuik! ¡Scuik! ¡Guau! ¡George está comiendo una zanahoria! Y este es nuestro pastel favorito ¡Pastel de zanahoria! ¡Hurra! ¡Pastel de zanahoria! George, ahora es una liebre de verdad ¡Scuik! ¡El tren del abuelo! Pepe y George vienen a jugar al jardín de los abuelos ¿Qué es ese ruido? El abuelo está haciendo algo ¡Hola, Pepe y George! Llegaron justo a tiempo Acabo de terminar lo que hice ¿Y podemos preguntar qué es? ¡Ja, ja, ja! Les mostraré ¡Guau! ¡Un tren de juguete! No, no es un juguete Esta es Gertrudis Un maravilloso tren en miniatura ¿Pero no necesita vías de tren para poder andar? ¡Oh, no! Arreglé a Gertrudis con neumáticos de auto Así que puede andar por donde ella quiera Oye, abuelo ¿Podemos subirnos a Gertrudis? ¡Todo el mundo arriba! ¡A toda máquina! ¡Adiós, abuela! ¡Hasta luego! A Pepe y George les fascina el tren del abuelo El tren del abuelo hace chú, 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 chú Chú, chú, chú Chú, chú, chú El tren del abuelo hace chú, chú, chú Todo el día Y los cerditos en el tren hacen Y los cerditos en el tren hacen Todo el día Aquí está Gran Perro con Danny Perro ¡Hola! ¡Hola, Danny! Veo que juegas con trenes de juguete ¿Juguete? Gertrudis no es un juguete Y dime, ¿cómo está tu pequeño camión? ¿Pequeño camión? Mi grúa es un gran vehículo de trabajo Abuelo, ¿puedo subirme al tren? Como tú quieras, Danny Si prefieres jugar al tren, entonces... Gracias, abuelo ¡Hasta luego! La señora Liebre conduce el autobús de la escuela ¿Ya no es la izquierda? Podemos ver colinas con árboles ¡Hola, todos! ¡Hola, Pepe! Todos los amigos de Pepe están aquí ¿Podemos subir al tren? Ah, les estoy dando un recorrido cultural en autobús a los niños ¿Los trenes son culturales? Por supuesto que lo son Ah, levanten la mano los niños que quieran subir al tren ¡Yo, yo! Y levanten la mano los que quieran quedarse en el autobús ¡Muy bien! Todos vayan al tren y yo iré detrás de ustedes ¡Muy bien! ¡El tren de la mano los chú, chú, chú! ¡Chú, chú, chú! ¡Chú, chú, chú! Y los chavitos que me entrenan son muy 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 ¡Todo el día! ¡Hay mucho lodo! No nos queremos quedar atascados Tal vez debamos ir por otro lado Es solo un charco de lodo ¡Vamos, Gertrudis! ¡Tú puedes lograrlo! ¡Vamos, autobús! ¡Puedes lograrlo! El autobús quedó atascado en el lodo ¡Ay, no puede ser! Hola, señora liebre ¿Cómo le va hoy? Estoy atorada Por favor, ¿puede ayudarme? ¡Pero claro! ¿De verdad su grúa puede hacerlo? ¡Confíe en mí! ¿Funcionó? Eh, no Necesitamos un vehículo mucho más fuerte ¿Necesitan nuestra ayuda? No es nada que no pueda resolver Gracias de todas maneras ¡Ay, tengo una idea! El tren del abuelo Cerdito puede sacarme de lodo ¡Ah, qué buena idea, señora liebre! El pequeño tren del abuelo va a sacar el autobús de lodo ¡A toda máquina! ¡Vamos, Gertrudis! ¡Tú puedes, Gertrudis! ¡Hurra! ¡Ja, ja! ¡Bien hecho! Es asombroso lo que puede hacer un tren de juguete ¿Juguete? Gertrudis no es un juguete Gertrudis es el mejor tren que ha existido en todo el mundo ¡A cortar el césped! Pepe y George juegan en el jardín No se ha cortado el césped en mucho tiempo Ya creció mucho ¡Vamos, George! ¡George! ¿Dónde estás? ¡No puedo verte! George, ya voy por ti Pepe y George no pueden verse A Pepe y a George les gusta jugar en el césped grande Papá Cerdito va a leer su periódico ¡Qué bonito día para no hacer nada! Papá Cerdito disfruta no hacer nada Por todos los cerdos, Papá Cerdito Dejamos crecer el jardín sin control ¿Qué quieres decir, Mamá Cerdita? ¡El césped! ¡Ay, qué jodas! ¡Ah! ¡Te gusta mucho! ¡Se ve como un jardín salvaje! ¡Mamí, papi! ¡Vengan a jugar en el césped! ¡Es divertido! ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar todos con el balón! ¡Oh! ¿En dónde quedó? El balón se perdió en el césped Ahora nunca lo podremos encontrar Tal vez sea momento para cortar el césped Sí, Papá Cerdito Voy a traer la podadora Estoy seguro de que está por aquí ¡Ah! Aquí está Papá Cerdito ya encontró la podadora Está un poco vieja y oxidada ¡Tonterías! Cortará el césped en un instante ¡Ah! Parece que está un poco oxidada Tal vez deba llamar al abuelo Y preguntarle si nos puede prestar su podadora No es necesario llamar al abuelo Solo necesito hacerlo con más fuerza La podadora de Papá Cerdito no es muy buena ¡Oh! Ya sé Hay que llamar al abuelo Hola Aquí hablando el abuelo Cerdito Hola, abuelo Cerdito ¿Nos puedes ayudar a cortar el césped? ¡Oh! ¡Claro que sí! Voy enseguida Adiós Creo que esto es trabajo para Betsy El abuelo Cerdito conduce su podadora hacia la casa de Pepa ¡Hola, abuelos! ¡Abuelo! Hola a todo el mundo Escuché que hay un césped que cortar Está muy crecido para mi podadora No te preocupes Betsy lo hará en un momento ¿Tu podadora se llama Betsy? Por supuesto que sí Hola, Betsy Abuelo, ¿nos podemos subir en Betsy? Claro que pueden Vengan a bordo Sí, Capitán, abuelo Cortaremos este césped en un instante ¡Sosténganse fuerte! ¡Aquí vamos! ¡Yupi! Betsy es muy buena para cortar césped ¡Es divertido! ¡Listo! ¡Terminamos! Abuelo, te falta un poco ¡Ah, sí! ¡Oh, qué es esto! ¡Oh, es el balón! Gracias por encontrar nuestro balón, abuelo Y gracias por cortar el césped Cortar el césped es muy sencillo con Betsy Ahora podemos jugar con nuestro balón ¡A ti, papi! El balón rebota muy bien en el césped corto ¡Atrápala, George! ¡Abuelo, cerdito! ¡Oh, oh, oh! ¡Atrápalo! ¡Feliz cumpleaños, George! ¡Hoy es el cumpleaños de George! ¡Es muy temprano! ¡George! ¡Es muy temprano! ¡Dinosaurio! ¡Regresa a la cama! Parece que alguien se levantó contento y temprano ¡Feliz cumpleaños, George! ¡George me despertó! Tú despertaste a todos en tu cumpleaños, Peppa ¡Eso fue diferente! ¡Ese fue mi cumpleaños! ¡Y hoy es el cumpleaños de George! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, George! Aquí está tu regalo, George ¡Dinosaurio! Sabía que era algo que tenía que ver con dinosaurios ¡Presiona su estómago! ¡Uy, qué miedo! George, te hice una tarjeta de cumpleaños ¿Puedes adivinar qué dibujo es? George no puede adivinar ¿Sabes? Te iba a pintar una flor A George no le agradan las flores Pero al final, te pinté un... ¡Dinosaurio! ¡Qué dibujo tan bonito, Peppa! Sí, soy muy buena para pintar Ahora vamos a ir a un lugar muy especial para celebrar el cumpleaños de George ¡Yupi! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? Ya lo verás La familia sale para celebrar el cumpleaños de George ¿Vamos a ir al circo? No, pero también es un lugar muy bueno ¿Es el cine? No, es mucho mejor No puedo adivinar ¿A dónde podrán ir? ¡Llegamos! La familia llegó al museo ¿Por qué estamos en el museo? ¡Vamos! Ya lo verán ¿Cuál podrá ser el regalo de George? George, ¿qué es lo que más te gusta en el mundo entero? ¡Dinosaurio! 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 La fiesta de cumpleaños de George es una visita a la sala del dinosaurio en el museo No me digas que... ¡Dinosaurio es otra vez! ¡Dinosaurio! No te asustes, George No es un dinosaurio de verdad Es solo un robot Mira Me paro en este lugar y... Y ahora hay otra sorpresa Todos los amigos de George y Peppa están aquí ¡Sorpresa! La señora Liebre hizo un pastel de cumpleaños para George ¿Alguien puede adivinar qué clase de pastel es? ¿Un pastel de dinosaurio? ¡Lo es! Muy bien, adivinaste, Peppa ¡Feliz cumpleaños, George! Hay una última sorpresa ¡Síganme! ¿Cuál es la última sorpresa? ¿Qué te imaginas que sea, Peppa? Tal vez algo que tenga que ver con... ¡Dinosaurios! ¿Qué es eso? Necesita llenarse con aire ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Es un castillo inflable! ¡Inflable! A Peppa le fascinan los castillos inflables Si es para George Porque no tiene nada que ver con dinosaurios ¡Es un dinosaurio! ¡Un dinosaurio inflable! ¡Hurra! A George le fascinan los dinosaurios inflables A todos les fascinan los dinosaurios inflables ¡Este es asombroso! ¡Feliz cumpleaños, George! ¡El nuevo castillo! Peppa y George están en el jardín de los abuelos Van a jugar en la casa del árbol A Peppa y a George les fascina la casa del árbol Aquí vienen los amigos de Peppa Zoe, Susie, Rebeca y Richard ¡Me gusta tu casa en el árbol, Peppa! ¿Podemos entrar? ¡Sí! Ahora podemos tomar el té Aquí están Pedro y Dani ¡Hola, Peppa! ¿Podemos entrar? Lo siento, Dani Solo los niños pueden entrar a la casa Los niños son muy escandalosos Los niños siempre arruinan la hora del té Pero George y Richard son niños ¡Ah, sí! Lo siento, George Esta casa solo es para niñas ¿Qué sucede? Los niños no nos dejan entrar a la casa del árbol ¡Eso no es justo! ¡Oh, yo creo que puedo ayudar! ¡Vengan acá! Ahora podemos tener una hora tranquila de té ¿Qué es ese ruido? ¡Listo! Ya niños tienen su propio castillo Que tiene su propio puente de balizos ¡Un castillo! Gracias, Abuelo Cerdito ¿Podemos entrar? No Este es un castillo para niños Solo para niños Pero adoro los castillos Pero no son tan buenos como las casas en el árbol Vámonos, niñas Soy el rey del castillo Todo castillo necesita una bandera ¡Guau! Tienen una bandera No necesitamos ninguna bandera Aquí llega Abuelo Cerdita Hola, niñas ¿Quieren algo? ¡Una bandera, por favor! Y debe estar mejor que la bandera de los niños Veré qué puedo hacer Soy el rey del castillo Todo castillo necesita un teléfono Tengan esto Mantengan el hilo bien estirado Y podrán hablar con los niños No queremos hablar con los niños No queremos hablar con las niñas La Abuela Cerdita encuentra una bandera para la casa de las niñas Este vestido podría ser una bandera Gracias, abuela No es tan buena como la bandera de los niños Me gustaría estar en el castillo Solo las princesas viven en los castillos Si fuera una princesa de cuento Viviría en una casa en el árbol Nos dejan ir a su castilla, por favor Solamente si dicen que el castillo es mejor ¡Claro que es el mejor! ¡Me quedo en mi casa del árbol! ¡Me fascina el castillo! ¡Ay, no! Está lloviendo y el castillo no tiene techo ¡Vamos a la casa del árbol! ¡No! ¡Nunca dejaré mi castillo! ¡Dejó de llover! ¡George encuentra un charco de lodo! ¡Se ve divertido! ¡Me voy a quedar en mi castillo! ¡Me voy a quedar en mi casa del árbol! ¡Yo voy a cuidar tu castillo, Dani! ¡Yo voy a cuidar tu casa del árbol, Peppa! A Peppa y a Dani les fascina saltar en los charcos de lodo A todos les gusta saltar en los charcos de lodo Sin importar si son niños o niñas ¡La cebra Zoe! El señor cebra, el cartero, entrega una carta en la casa de Peppa Zoe cebra acompaña a papá Tiene sus propias cartas para entregar Dani perro, sucio oveja, Rebeca liebre ¡Ah! Peppa y George Solo quedaron estas Bien, vamos a entregarlas ¡Sí papá! ¡Correo! A Peppa y a George les gusta cuando llegue el correo ¡Tenemos dos cartas! Esta es para ti papá ¡Qué emoción! Querido señor cerdito, por favor pague su cuenta del teléfono ¡Oh! ¿Qué es una cuenta? Suena muy aburrido ¡Oh, oh, oh, oh! Las cuentas son muy aburridas Mami, ¿la otra carta es para ti? No, esta es para Peppa y George ¡Wow! ¡Una carta para George y para mí! Hola, te invito a mi fiesta de cumpleaños Atentamente Zoe cebra Zoe cebra invita a Peppa y a George a su fiesta de cumpleaños ¡Yupi! Necesitas escribir la respuesta a Zoe Que diga que vas a su fiesta ¿Nos puedes ayudar a escribirla, mami? ¡Por supuesto! Peppa y George le responden a Zoe ¿Qué quieren decirle? Querida Zoe Querida Zoe No sé qué más decirle ¿Qué tal? Nos gustaría ir a tu fiesta Muchos saludos, Peppa y George ¿Qué color de sobre podemos usar? ¡El rojo! Para Zoe cebra Y por último, el timbre postal La carta está lista para enviarse Este es el buzón Aquí están Dani, Susy, Pedro, Rebeca y Emilia Elefanta Todos depositan sus cartas Y aquí está Peppa con su carta ¡Listo! ¿Y ahora qué sigue? ¡Hola a todos! Hola, Peppa ¿Recibiste mi carta de fiesta de cumpleaños? Sí Y te escribí la respuesta ¡Oh, qué bien! ¡Cielos! Hay muchas cartas para hoy Y esta es mi carta Es muy, muy, muy importante ¿Es para mí? ¿La puedo abrir ahora? Es para ti, Zoe Pero debe de entregarse antes de que la abras Así funciona el correo Oh Y con tantas cartas para entregar Es mejor comenzar ¿Podemos ir George y yo también? Suba, Peppa y George ¡Hasta luego! Peppa y George ayudan al señor Zebra a entregar el correo Esta es la casa de Zoe y Zebra Esta carta va dirigida a la niña Zoe y Zebra Niña Zoe y Zebra Zoe y Zebra Zoe y Zebra Zoe y Zebra Todo el correo es para Zoe Esa es mi carta ¿La puedo entregar? Por supuesto A Peppa le fascina entregar el correo ¡Mami! ¡Mira! Todas estas cartas son para mí ¡Oh, asombroso! ¿Las puedes leer, mami? Querida Zoe Me gustaría acompañarte en tu fiesta De Dani Perro Susy Oveja también viene a tu fiesta Y Rebeca, Pedro, Emilia, Candy Todos vienen a tu fiesta Y esta carta es de mi parte Dice que vendremos a tu fiesta Saludos y abrazos de Peppa y George Todos llegaron para la fiesta de Zoe ¡Feliz cumpleaños! ¡Guau! Son muchos regalos Tendrás que escribir muchas cartas de agradecimiento, Zoe ¿Y quién va a entregar todas esas cartas de agradecimiento? Tú lo harás, papi ¿Pero puedo ayudarte? Los anteojos Peppa y George juegan con Pedro Pony Van a saltar en los charcos de lodo Pedro se resbala y pierde sus anteojos ¿Dónde están mis anteojos? Sin anteojos, Pedro no puede ver muy bien George encontró los anteojos de Pedro ¡No, George! Aquí tienes Gracias Pedro, ¿por qué usas esos anteojos? Los necesito El oculista me los recetó ¿Qué es un oculista? Mi papá es un oculista Él te revisa de que veas bien ¡Guau! ¿Ve adentro de tu cabeza? Haz un examen de la vista ¿Te hago un examen de la vista? ¡Sí! ¡Hazme uno! ¡Muy bien! ¡Qué interesante! Cierra un ojo y dime lo que ves Puedo ver a George Ahora cierra los dos ojos Ya no puedo ver nada ¿Con qué no ves nada? Es muy, muy interesante Creo que necesitas anteojos ¿Ah? ¿En serio? Sí ¡Pedro! ¡Hora de irnos! ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós! ¡Mami! Necesito anteojos ¿Qué? Pedro me hizo un examen de la vista Y necesito anteojos Estoy segura de que tus ojos están bien No, mami Cuando cierro mis ojos No puedo ver nada Pero nadie puede ver nada Cuando cierras los ojos ¿Qué es eso de que necesitas anteojos? Pedro sabe mucho de anteojos Su papá es oculista Muy bien, Peppa Vamos a llevarte al oculista Para un buen examen de vista Pues vamos ahora George, ¿tú quieres un examen de la vista? No Peppa está con el oculista El señor Pony es el oculista Hola, Peppa Por favor, siéntate Ahora, dime ¿En qué puedo ayudarte? Necesito un examen de la vista Por favor Por supuesto Colócate estos anteojos especiales Y después mira el cartel El señor Pony le hará un examen de la vista, Peppa ¿Puedes leer estas letras para mí, por favor? Muy bien A, B, C, D, E, F Bien Ahora estos números, por favor Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Perfecto! Y por último, estos colores Rojo Verde Anaranjado Azul Amarillo Morado ¡Excelente! Mientras veo los resultados, ¿quieres escoger algunos anteojos? Sí, por favor ¿Qué te parecen estos anteojos? Muy graciosos A ver, ¿te gustan estos, Peppa? Son muy grandes ¿Qué tal estos? ¡Wow! Me gustan mucho estos, mami Sí, Peppa Te ves fantástica Me veo fantástica Buenas noticias Peppa Peppa Tienes la vista perfecta Oh Entonces, ¿no necesitan de ojos? No Pero es que en verdad quería anteojos Oh Oh, pero creo que puedes usar estas gafas de sol. ¡Sí! ¡Gafas de sol! Aquí tienes. ¡Fantástico! Espero que esté asoleado todos los días para que siempre pueda usar mis gafas. Paseo en globo. Es día de feria en la escuela. La señora Liebre vende los boletos. ¡Gracen y participen! El premio mayor es su paseo en mi globo aerostático. ¡Guau! ¡Suena divertido! ¿Me da un boleto, por favor? El boleto azul gana... ¡Un auto de juguete! ¡Bien hecho, Dani! ¿Me da un boleto, por favor? Gracias, Peppa. ¿Qué quieres ganar? ¡El paseo en globo! ¿No sería mejor ganar el pastel casero de chocolate? A Papá Cerdito le fascinan los pasteles caseros de chocolate. El boleto rojo gana... ¡El paseo en globo! ¡Hurra! ¡Todos a bordo en el globo! ¡Díganme cuántos pasajeros son! ¡Cuatro, por favor! ¡Y Teddy! ¡Dinosaurio! ¡Oh, y una Teddy y un dinosaurio! ¡Así son seis! ¡Todos a bordo! ¡Deprisa, Papá Cerdito! ¡Ya nos vamos! ¡Rápido, papi! ¡Listos para volar! ¡Todos a su lugar! ¡A toda velocidad! Muy impresionante, señora Liebre. Debes ser una pilota experta. La verdad, no. Esta es la primera vez que vuela un globo. ¡Oh! ¡Sosténganse! La señora Liebre caliente el aire del globo para que se eleve hacia el cielo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿A alguien le gustaría leer el mapa? Yo lo hago. ¿Estás seguro, Papá Cerdito? Soy muy bueno leyendo mapas. ¡Oh! Este está un poco complicado. ¿Nos elevamos más? ¡Sí, por favor! ¡Más alto, más alto! El globo se eleva hacia lo alto. ¡Oh! ¿A dónde se fue el cielo? No te preocupes, Peppa. Estamos pasando por una nube. ¡Oh! ¡Guau! ¡El cielo ya regresó otra vez! ¡Guau! Lindo globo, lindo globo, que eres grande como un sol. Vuela si en el cielo estás. Vuela si contigo estoy. ¡Mira, Teddy! ¡Estamos volando muy alto! Peppa, ten cuidado de no arrojarme. ¡Teddy! ¡Arrojé a Teddy! ¡Oh! No te preocupes, Peppa. Vamos a rescatar a Teddy. ¡Sosténganse todos! ¡Vamos a bajar! La señora liebre hace que el fuego descienda para que rescaten a Teddy. No veo a Teddy por ningún lado. ¡Ahí está! ¡Teddy cayó en un árbol! ¡Puedo usar esta ancla para rescatar a Teddy! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Lo tengo! ¡Papacerdito rescató a Teddy! ¡Teddy! ¡Hurra! ¡Ay no! ¡Nadie ve hacia dónde van! ¡Cuidado! ¡Árbol a la vista! ¡Sosténganse! Primero Teddy se atoró en un árbol y ahora nosotros también nos atoramos. Papacerdito, ¿sabes en dónde estamos? Estamos perdidos, ¿no es así? Sí. ¡Miren todos! ¡Ahí está la casa de los abuelos! ¡Sí! Debemos estar en el jardín del abuelo. ¡Tá como lo pensé! ¡Hola abajo! ¡Abuela Cerdita y Abuelo Cerdito! ¡Por todos los cerdos! ¡Bienvenida, Señora Liebre! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Abuelo! ¡No podemos bajar! ¡No se preocupen! ¡Yo tengo una escalera! ¡Hurra! Todos bajan del gran globo. ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡La Señora Liebre nos llevó de paseo en su gran globo! ¡Qué emocionante! Me temo que lo más emocionante que podemos ofrecerles es un trozo de mi pastel de chocolate casero. ¿Pastel de chocolate casero? ¡Eso sí es emocionante! ¡Ese fue el mejor paseo en globo! ¡Y este es el mejor pastel de chocolate casero! ¡Día de ejercicios! ¡Hoy es día de ejercicios en la escuela! ¡Peppa y todos sus amigos están aquí! ¡La primera actividad es correr! ¡Los niños tienen que correr tan rápido como puedan! ¡Creo que voy a ganar! ¡Puedo correr muy rápido! ¡Soy más veloz que tú! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Puedo correr cientos de kilómetros por hora! ¡Puedo correr millones de kilómetros por hora! ¡Peppa! ¡Susy! ¡Dejen de hablar y corran! ¡Rebeca Liebre va al frente! ¡Ay no! ¡Peppa y Susy están hasta atrás! ¡Tú eres Peppa! ¡Rebeca! ¡Rebeca Liebre gana! ¡Peppa y Susy son las últimas! ¡La ganadora de la competencia es Rebeca Liebre! ¡Hurra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Habría ganado si tú no me hubieras hablado, Susy! No es así, Peppa. Recuerda que ganar no es lo que importa sino participar. ¡Sí, papi! ¡La siguiente actividad es brincar! George y Richard verán quién puede brincar más lejos. George, corre tan rápido como puedas y brinca tan lejos como puedas. George, en sus marcas, listos, ¡fuera! George saltó tan lejos como pudo. Y ahora es el turno de Richard Liebre. Si Richard no corre, no brincará muy lejos. ¡Richard Liebre, en sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Richard Liebre brinca más lejos que George! ¡El ganador es Richard Liebre! ¡Hurra! George, recuerda que ganar no es lo que importa, sino participar. La siguiente carrera es de relevos. Cada niño tiene que escoger a uno de sus papás. Peppa, elígeme, elígeme. Pero, papi, no eres muy bueno para correr. Era muy bueno cuando era un pequeño cerdito. Pero ahora tu estómago es grande. Pero todavía puedo tocar mis pies. ¡Casi! Muy bien, papi. Pero debes correr muy, muy rápido. Las mamás y papás corren en la primera parte de la carrera. Y después le pasan el bastón a los niños. Mamis y papis. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Corre, papi! ¡Corre, mami! Papá Cerdito va al frente. ¡Deprisa, papi! ¡Vamos, papi! Gracias, papi. Lo hiciste muy bien. Ahora es mi turno. Peppa, deja de hablar y corre. ¡Corre! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Sí! ¡No queremos! ¡Sí! ¡No! ¡Corre! Y la ganadora es... ¡Emilia Elefanta! ¡Corre! ¡Ay, papi! No hemos ganado ningún premio. No te preocupes, Peppa. Hay más actividades. Y ahora, la última actividad del día. La competencia niños contra niñas. Cuando diga listos, deben alar la cuerda con muchas fuerzas. Las niñas ganaremos. ¿No lo harán? Los niños ganaremos. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Allen! ¡Vamos, niñas! ¡Allen! ¡Eso hago! Todos están halando tan fuerte que la cuerda se rompe. ¡Wow! Y esto se considera un empate. Así que ambos ganan. ¡Hurra! Me agrada este día de ejercicios. En especial cuando gano un premio. Barquito de juguete. Los patos nadan en su estanque. Están muy felices. Aquí está Peppa, George, mamá cerdita y papá cerdito. ¡Hola, patos! Los patos quieren pan. Lo siento, señores patos. Ahora no tenemos nada de pan. ¿Saben qué traemos? Un barco de juguete. Peppa trae su barquito de juguete. Y George trae su barquito de juguete. Vamos a preparar tu barco, George. El barco de George funciona al darle cuerda. ¡Rápido, George! Pon el barco en el estanque antes de que acabe la cuerda. A George le fascina su barco de cuerda. Mami, ¿puedes preparar mi barco? Tu barco no necesita que lo prepare. El barco de Peppa es un barco de velas. El aire hace que se vaya solo. No me gusta mi barco. No hace nada en el agua. Eso es porque no hay mucho viento hoy. Tal vez con un poco de ayuda. Ahora, soplo y soplo y tu barco se irá solo. ¡Hurra! ¡Se fue muy rápido! A Peppa le fascina su barco de vela. Ya llegó la amiga de Peppa, Suzy Oveja. ¡Hola a todos! ¡Hola, Suzy! Jugamos con nuestros barcos. Tengo mi barco de velocidades. ¿Tu barco es de cuerda? No, es de baterías. El barco de Suzy usa baterías para poder funcionar. ¡Qué gran barco de velocidades! ¡Ay, lo siento, señor Pato! Aquí llega Danny Perro con su abuelo. ¡Hola a todos! ¡Hola, Danny! ¡Miren! ¡Mi abuelo me hizo este barco con aspas! ¡Oh! Tengo que decir que es impresionante. ¿Cómo funciona? Es un barco a vapor. Solo muevo esta palanca. ¡Guau! ¡Qué fantástico barco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Squick, squick! Aquí está Rebeca Liebre con su mamá. ¡Hola a todos! ¡Hola, Rebeca! Estamos jugando con nuestros barcos. Desearía tener un barco. Rebeca Liebre no tiene un barco. Tengo una idea. Por suerte, traje mi periódico. Solo necesito una página. ¿Qué página podría ser? Noticias, deportes... ¡Ah, moda! La página de modas, no. Está bien. Voy a usar la página de negocios. Cuando era un pequeño cerdo, acostumbraba doblar el periódico de esta manera. ¿Qué hace Papá Cerdito? Para hacer un barco de papel. Papá Cerdito hizo un barco de papel. ¡Uy! Gracias, señor Cerdito. George quiere un barco de papel también. Creo que lo puedo hacer con la página de los deportes. Por favor, ¿me hace uno? ¡Bien, Lee! ¡Claro que sí! Papá Cerdito hace barcos de papel para todos. Hagamos una carrera. Buena idea, mamá Cerdita. Podemos soplar y soplar los barquitos de papel. Todos respiren profundo. En sus marcas listos, soplen. Tenemos un ganador. ¿Quién tiene la página de deportes? Es el barco de George. George es el ganador. ¡Hurra! Me gustan los barcos. Pero me gustan más los barcos de papel. ¡A mí también! Es hora de regresar a casa. Todos tuvieron un gran momento. ¡Adiós! ¡Adiós, señores patos! ¡Nos vemos pronto! Los patos disfrutaron los barcos de juguete, pero prefieren tener el estanque para ellos. La cápsula de tiempo. Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Hoy vamos a hacer una cápsula de tiempo. ¿Qué es una cápsula de tiempo? Una cápsula de tiempo es algo que le mostrará a la gente en un futuro cómo vivíamos. ¿Cómo? Ponemos cosas especiales en esta lata y después la enterramos en el jardín de la escuela. ¿Y luego va a crecer? No, Susy. Se quedará enterrada por muchos, muchos años. ¡Oh! Ahora, ¿qué cosas pondremos adentro? ¡Una historieta! Muy bien, Peppa. ¡Música! ¡Excelente, Susy! ¡Un juguete! ¡Una moneda! ¡Estampillas! ¡Una zanahoria! ¿Te gustan las zanahorias, verdad, Rebeca? Sí. Todas estas cosas son excelentes para enseñar cómo vivíamos. Señora Gacela, ¿sabe cómo va a ser el futuro? ¿Cómo piensas que será? Creo que en el futuro voy a vivir en la luna. ¡Y todos mis amigos me van a ir a visitar! ¡Y yo voy a volar en cohetes grandes! ¡Hola! Ahora, vamos a grabar un video para la gente del futuro. Digan, ¡Hola, futuro! ¡Hola, futuro! ¿Cómo están? Tal vez todos estén viviendo en la luna ahora. Y estén de vacaciones en Marte. Y vuelen en un cohete espacial grande. ¡Maravilloso! Casi es hora de ir a casa y todos los padres ya llegaron. ¡Mami, papi! Hicimos una cápsula de tiempo. ¡Oh, papá cerdito! Llegas a tiempo para ayudarnos a excavar un agujero. Sí, por supuesto. Papá cerdito excava un agujero en el jardín de la escuela para la cápsula de tiempo. ¡Listo! ¿Ya la podemos sacar, papá? No, la cápsula se quedará aquí por muchos, muchos años. Ah, pero no puede esperar tanto tiempo. Peppa, eres como tu papá cuando era pequeño. ¿Lo soy? Sí, claro. Recuerdo que yo era su maestra. ¿Usted le enseñó a mi papá? Sí, les enseñé a todas las mamás y papás, ¿verdad? ¡Sí, señora Cera! Cuando sus padres eran pequeños, hicieron una cápsula de tiempo también. Sí, la hicimos. La enterramos al lado de un pequeño árbol. ¿La podemos sacar? Sí, yo creo que está por aquí. Oh, pensé que estaría en un árbol más pequeño. Fue hace mucho tiempo. El árbol ya creció desde entonces. ¡Ah, encontré algo! ¡Es nuestra vieja cápsula de tiempo! ¡Hurra! ¡Ya la quiero abrir! ¿Retrocedan, niños? ¡Sí, señora Cera! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, una vieja historieta! ¡Era mi historieta favorita! ¿Un avión de juguete? ¡Mi juguete favorito! ¿Música? ¡Mi canción favorita! ¡Y una zanahoria vieja! ¡Es mía! ¡Fue una buena elección, mami! ¡Oh, y un video de sus padres cuando eran pequeños! ¿Quién es ese cerdito con gafas? ¡Oh, ese es papá cerdito! ¡Oh, y esa soy yo! ¡Hola, futuro! ¡Qué voz tan chillona tienes! ¡Tal vez ya vivan en la luna! ¡Qué papá tan gracioso! ¡Hacer cápsulas de tiempo es muy divertido! ¡Pero es mejor encontrarlas! ¡El armario de juguetes! Para Pepe y George, ya es hora de dormir. ¡Por todos los cerdos! ¿Por qué están todos estos juguetes en sus camas? ¡Aquí es donde viven! ¡Rápido! Pongan sus juguetes en la canasta de los juguetes. ¡Pero la canasta está llena! ¡Sí que lo está! Quizá necesiten un armario de juguetes. ¡Sí! Creo que puedo hacer uno mañana. La última cosa que hiciste, papá cerdito, fue esta repisa. ¡Me siento orgulloso por eso! ¡Pero papi! ¡Está toda floja! ¡La usamos como resbaladilla para Teddy y el señor dinosaurio! ¡Está bien! Vamos a comprar un armario de juguetes. Podemos comprar uno ahora, en la computadora. ¡Hurra! Mamá cerdita usa la computadora para comprar el armario de juguetes. ¡Ajá! Ahora, ¿cuál debemos comprar? ¿Podemos comprar este, por favor? Ese se ve perfecto. Mamá cerdita, compre el armario de juguetes. ¡Felicitaciones! Acaba de comprar su armario de juguetes. ¡Ah! ¡Qué bien! Es de mañana y el señor Zebra, el cartero, tiene una entrega especial. ¡Correo! Entrega especial para la señorita Peppa y el señor George. ¿Qué es esto? Es el armario de juguetes. ¡Ah! Creo que se ve un poco plano. Sí, tú lo tienes que ensamblar. ¡Ah! No te preocupes, Peppa. Será muy fácil para mami y papi el ensamblarlo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Ahora qué hacemos? Ahora ensamblaremos el armario de juguetes. ¡Sí! Es extraño. No trae instrucciones. Tal vez sea fácil de ensamblar y no necesite instrucciones. ¡Mami! ¿Podemos ayudar? Sí. Primero, necesito una repisa. ¡Aquí hay una repisa verde! Gracias, Peppa. Ahora necesito cuatro patas. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro patas azules, mami! ¡Qué bien! Acabaremos en un instante. Aquí hay una puerta roja, mamá cerdita. Gracias, papá cerdito. ¡Listo! Terminamos. ¡Buen trabajo, mamá cerdita! ¡Está muy pequeño! ¿Cómo vamos a meter ahí nuestros juguetes? Es demasiado pequeño. ¡Oh! ¡George encontró otra pieza! Ah, tal vez sea una repisa de repuesto. ¿Y todas estas piezas lo son? ¡Ay, no! El armario está muy pequeño porque mamá cerdita no usó todas las piezas. Tenemos que desarmarlo y comenzar de nuevo. ¡Ay, no! Si tan solo tuviéramos las instrucciones. ¿Quién podrá hacer? ¡Hola! Acabo de encontrar esto en mi camioneta. ¡Son las instrucciones! Esto hará más fácil todo. ¡Hurrá! Las instrucciones parecen muy complicadas. No entiendo nada de nada. Déjamelo a mí, papá cerdito. Disfruto mucho ensamblando este tipo de cosas. ¿En serio? ¿Podemos ayudar, de todos modos? Pueden poner la tetera. Tomaré una buena taza de té. Con seis cucharadas de azúcar, por favor. Todos preparan el té y las galletas para el señor Zebra. ¡Hora del té, señor Zebra! ¡Guau! El señor Zebra ensambló el armario de juguetes. ¡Por todos los cerdos! ¡Eso fue rápido! Sí. Y ya puse todos sus juguetes adentro. ¡Oh! Gracias, señor Zebra. Pero no hay espacio para estos dos. ¡Oh! ¡Pobre Teddy y el señor dinosaurio! ¿En dónde van a vivir? ¿Por qué no comprar un armario más sencillo de ensamblar? ¡No! Tengo una mejor idea. Teddy y el señor dinosaurio pueden vivir en sus camas. ¡Pero, mami! ¡Ahí siempre han vivido! Sí, lo sé. Y es por eso que es una buena idea. Vamos a reciclar. El señor Toribio, el recolector de basura, recoge los desechos. Es muy temprano. Así que el señor Toribio intenta no hacer mucho ruido. Pero no es muy bueno para hacer eso. Peppa y George se terminan el desayuno. ¿Qué es ese ruido? Es el señor Toribio que recoge basura. ¡Hola, señor Toribio! ¡Hola a todos! ¡Me voy! ¡Tengo basura que recolectar! ¡Adiós! 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 El señor Toribio vació el bote de basura por nosotros. ¡Qué bueno! Vamos a recoger las cosas del desayuno. ¿Podemos ayudar, mamá? Sí, claro que sí. Vamos a tirar esta botella a la basura. Peppa, espera. ¿Qué? Las botellas no se ponen en el bote de basura. Se pueden reciclar. ¿Qué significa eso? Todas las cosas que ya no usaremos se ponen en el bote de basura para el señor Toribio. Pero todo lo que se puede volver a usar se pone en las cajas para reciclar. La roja es para los periódicos. La azul es para las latas. Y la verde es para las botellas. Peppa, tienes una botella. ¿Puedes decirme en qué caja va? En la verde. ¡Sí! ¡Es divertido! Ahora es el turno de George. ¿Puedes encontrar un periódico para la caja roja? George quiere reciclar el periódico de Papá Cerdito. No he terminado de leerlo todavía, George. Espera un minuto. Ah, ya está. Aquí tienes, George. Los periódicos van en la caja roja, George. Ahora que ya tenemos suficientes cosas, podemos ir al centro de reciclaje. ¡Hurra! ¡Vamos! Mamá Cerdita tiene las botellas. Peppa tiene las latas. Y George el periódico. ¿Están listos? ¡Sí, papá! Entonces, ¡vámonos! Ahora nos vamos a reciclar las latas, botellas y papel. Ahora nos vamos a reciclar. Este es el centro de reciclaje de la señora coneja. ¡Ya llegamos! ¡Hurra! ¡Hola a todos! ¡Hola, señora coneja! ¿Trajeron algo para reciclar? Sí, tenemos. ¡Qué bien! ¡Pasen! ¿Qué hace la señora coneja? Recicla todos los autos oxidados. ¡Guau! ¿Quién me dice en qué cesto van las botellas? En el cesto verde. ¡Excelente! Y las latas van en el azul. ¡Muy bien, Peppa! George quiere reciclar los periódicos. De acuerdo, George. Puedes poner los periódicos. ¡Listo! Es suficiente reciclaje para un día. Sí. Vamos a casa. ¿En dónde está nuestro auto? El auto de Peppa desapareció. ¡Todos atrás! La señora coneja va a reciclar el auto de Peppa. ¡No! ¡Esperen! ¡Es nuestro auto! ¿Qué? ¿Hablan en serio? ¡Sí! Nuestro auto no está viejo ni oxidado. Por favor, disculpen. Es que me encanta reciclar. Sí. A nosotros también. Pero también queremos a nuestro auto. Sí. Y nuestro auto nos quiere a nosotros. ¿Verdad? Peppa y George van a jugar en el jardín con la pelota. ¡Sí! George lanza la pelota tan alto como puede. Y la atrapa. Yo también puedo hacer eso. ¡Wii! ¡Ah! Peppa no atrapó la pelota. Este juego es aburrido. Aquí está la mejor amiga de Peppa, Susy Oveja. Susy tiene dos raquetas de tenis. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! Vamos a jugar tenis. ¡Sí! ¡Suena divertido! ¡Para ti, Susy! Susy no atrapó la pelota. Peppa no atrapó la pelota. A Peppa y a Susy les agrada jugar tenis. Pero George se siente un poco olvidado. Lo siento, George. No puedes jugar tenis. Solo tenemos dos raquetas. ¡Ya sé! George puede ser el recogepelota. Sí. Ese es un trabajo muy importante. George será el recogepelota. Tiene que ir por la pelota cuando caiga muy lejos. ¡Para ti, Susy! ¡Oh! ¡La perdí! ¡Recogepelota! ¡Gracias, recogepelota! ¡Recogepelota! ¡Gracias, recogepelota! ¡Recogepelota! ¡Ay, no! A George no le agrada este juego. Aquí están Dani Perro, Pedro Pony, Candy Gata, Rebeca Liebre y Richard Liebre. ¡Hola a todos! ¡Hola! Estamos jugando tenis. Podemos jugar nosotros. Pero no hay suficientes raquetas. ¡Ay! ¡Juguemos algo más! ¡Vamos a jugar fútbol! ¡Sí, fútbol! Niños contra niños. Ahora necesitamos un portero. ¡Yo, yo! ¡Ya, ya! Pedro Pony y Rebeca Liebre serán los porteros. ¡Que comience! ¡Gol! ¡Richard Liebre anotó un gol! ¡Los niños están ganando! ¡Eso no es justo! ¡No estábamos listas! ¡Oye! ¡Eso es trampa! ¡No puedes agarrar la piluta! ¡Sí puedo! ¡Porque yo soy la portera! ¡Corre, Reca, corre! ¡Gol! ¡Hurra! ¡Este gol no vale! ¡Sí, vale! ¡No, no vale! ¡Sí, vale! ¿Qué escándalo es este? ¡Papi! ¡Los niños hacen trampa! ¡No, las niñas hacen trampa! Suena como si ustedes necesitaran un árbitro. ¿Qué es un árbitro? Es alguien que se asegura de que todos jueguen bien. ¡Yo seré el árbitro! ¡Yo seré el árbitro! El siguiente equipo que anote un gol ganará el juego. ¡Hurra! ¿En dónde está la pelota? ¡Rápido, anoten un gol! ¡Deténlos! ¡Gol! ¡Richard Liebre anotó un gol! ¡Hurra! ¡Los niños ganan! ¡Ah! ¡El fútbol es aburrido! ¡Un momento! ¡Los niños anotaron en su propia portería! ¡Significa que las niñas ganan! ¿En serio? ¡Hurra! ¡El fútbol es un gran juego! ¡Burbujas! Peppa y George toman jugo de naranja. ¡Qué cerditos tan ruidosos! ¡George! ¡Mire esas pequeñas burbujas! ¡Pueden ser burbujas más grandes! ¡Ah! ¡Ah! Peppa hace burbujas en su bebida. ¡Burbujas! George quiere hacer burbujas también. Peppa, George, no deben jugar con la comida. Lo siento, papá. Peppa, si te gustan las burbujas, juega con tu jabón de burbujas. ¡Sí! ¡Mi jabón de burbujas! George, ven. Vamos a hacer burbujas. Peppa le enseña a George cómo hacer burbujas. Primero, metes el aro en el jabón. Después, tomas aire y soplas. ¡Burbujas! George, ahora es tu turno. Primero, metela en el jabón. Sosténlo. Toma mucho aire. Y sopla. George hace tanto esfuerzo que se queda sin aire. George, no soplaste con fuerza. Hay una manera para que George haga burbujas. Mete el aro en el jabón. Después, levántalo y muévelo. ¡Burbujas! Es mejor si corres alrededor. ¡Espira! George se divierte al hacer burbujas. Y Peppa se divierte al romperlas. Me encantan las burbujas. ¡Ay, no! El jabón de burbujas ya se terminó. ¡Papi, mami! Ya no hay más jabón de burbujas. No te preocupes, Peppa. Tengo una idea. Mamá, trae un cubo, por favor. Sí, papá cerdito. Peppa, trae jabón. Sí, papá cerdito. George, trae mi vieja raqueta de tenis. Un cubo, un poco de jabón y una raqueta de tenis. ¿Qué va a hacer, papá cerdito? Primero, necesito agua. Después, el jabón. Y ahora, la raqueta de tenis, por favor. Gracias. Ahora, vean esto. ¡Oh! ¡Guau! Papá cerdito hace su propio jabón de burbujas. ¡Ahora sígueme! ¡Den cuidado, papá cerdito! ¡No te vayas a resbalar! ¡Estaré bien! ¿Estás bien, papá cerdito? Sí, estoy bien. ¡Guau! Papá cerdito hace la burbuja más grande. ¡Ay, no! Tire todo el jabón de burbujas. Ahora ya no podemos hacer más burbujas. Pero podemos jugar a saltar en los charcos de lodo. ¡Miren! Las burbujas de papá cerdito hicieron un gran charco de lodo. ¡Yupi! A Peppa le fascina saltar en charcos de lodo. ¡Miren! El jabón de burbujas hizo el charco burbujeante. A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo burbujeantes. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo.